Pará, la pregunta es, ¿en bici o en moto? En bici ¿En bici? Sí Porque el que corre moto tiene ventaja Y el de la moto gana más plata, sí, sí Gana más plata porque hace más viajes Sí, sí, sí ¿Pero qué tú? Que me gustaría juntar la plata para poder comprarme una moto y poder hacer más plata todavía con eso ¿Querés dejar un... tenés un mercado pago o algo? Así te dona a la gente para la moto ¿Cuál es tu mercado pago? Fran.7293 Se quedó 100 megas ¿Cuánto? ¿Cuánto va? Voy 281.000 ¿Qué llevo? ¿Vos me estás cargando? Poné en el micrófono Ah, te está viendo ¿Me estás viendo? Hola Sí, te estoy viendo Te estoy viendo, pero no puedo creer que te estén ayudando No, yo tampoco El peluca tampoco Ahí, ahí te va a hablar ¿Estás llerando tu mujer? Sí, está llerando Ay, me emociona a mí Me emociona ¿Qué pasó? Ahí te va a hablar Ramiro No, vos te dejás hablar, te vas a decir algo lindo Nada, gorda, dime ¿Me estás jodiendo que me vas a hacer hablar con Marra?